aló hola mamita no mami estoy lo más de feliz imagínese que a que chimba pase a la nacional o sea que en el grupo 4 prácticamente estoy dentro mamita estoy súper feliz aló hola mamita no lo más de achantado mami si es que sólo me sirve para zootecnia por allí es que en manizales no yo no sé qué hacer y ahora si yo no tengo plata para pagarme la universidad que voy a hacer a será que me voy a estudiar zootecnia la distrital eso no tiene ni campus no mami qué le pasa ay yo no sé mami pues igual a mí me fue bien en el lic fe será que entró después que la distrital no hay campo no hay niña no gos nada que ver mamá bonito todo me parece bonito bonita mañana bonito lugar bonita la cama que bien se ve el mar bonito es el día que acaba de empezar bonita la vida respira 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 mi teléfono suena mi pana se queja la cosa va mal la vida le pese a vivir así ya no le interesa que se irá si no vale la pena se perdió al amor se acabó la fiesta ya no anda el motor que empuja a la tierra la vida es un chiste con triste final futuro no existe pero yo le digo bonito bueno pues yo pienso que la identidad de la universidad distrital es venir acá y pues encontrar gente con muchas capacidades gente que es capaz de generar conocimiento las personas que hay aquí en la universidad no han llegado pues de cierta manera porque les hayan regalado su cupo cosas así sino porque en verdad han tenido el conocimiento y lo hemos tenido y pues nos hemos esforzado bastante para estar aquí cuando uno llega a la universidad le dicen siempre que va a ser muy difícil pero no se da cuenta que realmente tienes que cambiar el ritmo de vida que llevas en el colegio tienes que cambiar de no hacer nada y sacar excelentes notas a hacer mucho y no sacar no esperar a mucha nota tampoco te das cuenta que las personas acá no solamente piensan en estudiar sacar un título y ya sino que van mucho más a nivel social van mirando también la problemática social para mí la universidad distrital son metas todos acá venimos con unas metas y con unos propósitos y luchamos es para conseguir pienso que la universidad distrital da más posibilidades que otras universidades públicas en cuanto a cupos y que la población participe de la educación superior lo que nos caracteriza en la universidad es la integralidad de los estudiantes yo me imaginaba que era una universidad muy conflictiva pero ya estando acá me di cuenta que no ya todos son pacíficos son muy entregados a las carreras que están haciendo, están estudiando los he visto muy entregados El sentido de la universidad pública es el sentido, llamémoslo, democrático que tiene en la posibilidad de permitir que entre la mayor cantidad de población de diferentes estratos es decir, aquí no hay selección de que entren aquí nadie prohíbe que entren de 5 o 6 pero pues obviamente entran en unos sectores más que otros entonces esas grandes diferencias hacen que el estudiante tenga una conciencia social y ese es el sentido de identidad que uno puede encontrar en el estudiante de la universidad distrital en comparación con la que pueda tener la universidad javeriana o cualquier otra universidad por ejemplo es decir, no se trata de un símbolo, se trata de la visión y del carácter social que tiene el estudiante y el egresado la responsabilidad y el compromiso que tiene frente a la realidad en comparación con el que tiene otros profesionales de otras universidades cuyo sentido de identidad está reforzado por el sentido institucional no por el impacto institucional que se tiene sobre la sociedad de la universidad estatal eso es lo que la podría caracterizar la salvación la salvación la salvación entonces ¡Gracias!